Música Y nos ha apoyado incondicionalmente Sin decir, te compro una bomba y yo lo administro Como quiso hacer el de Casarande Pero no, esto pertenece a Roma, es un patrimonio de Roma Por más malas administraciones que haya habido Pero se tiene que subsanar Todo se tiene que subsanar a su tiempo Pero ahorita necesitamos el agua, el agua No necesitamos otra cosa más que el agua Cosas administrativas ya se verán asambleas Así es Lo importante es que queremos el agua, señores Es el agua, nada Sí, son como 900 ahora Porque antes eran 600 900 creo que tengo entendido Que son recientes de mayo, junio Que recién han dado parte baja Porque especialmente ha sido de asentamientos humanos Pero como necesitaban el agua Por ahí les han dado, ¿no? Pero ahora dicen que son 900 Muchas gracias Esperar nomás hasta la tarde Sí, esperar nomás en la tarde Ya veremos cómo queda Ya tendremos agüita Sí, eso es todo, señor Vamos a esperar Seguir esperando nomás ¿Por acá las 4 o 5 horas, no? Sí, más o menos en la tarde Al menos según nos avisan acá Los trabajadores ya Tenemos agua ¿Después de cuánto tiempo habrá Seguido de agua ya? Un mes me parece ya Un mes Sí, ya ves Un mes ya quizá Sí Pero agüita Ojalá que ya no nos falte Gracias al alcalde que compró el motor Ya Gracias al alcalde John Vargas Que compró el motor Incondicionalmente Como les vuelvo a repetir Sin ninguna condición No nos dijo Te compro una bomba Pero déjame a mí la administración Porque así vinieron un grupo Con una comisión Que no tiene la mayoría de usuarios 103 No somos usuarios No somos usuarios Somos más Ahora somos 900 Pero antes éramos Hasta mayo Creo 600 Ahora somos 900 Recién Ya Cosa administrativa Se verá después Nosotros estamos aquí Por el agua El agua Es lo que necesitamos La gente clama por el agua Poderle dar solución Al problema que ustedes Están teniendo en Roma Actualmente estamos esperando Al electricista Nada más Para que pueda hacer El Para que pueda hacer El encendido de la bomba Del motor Y se va a hacer El llenado del reservorio Y en un aproximado De 5 o 6 de la tarde Ustedes ya están teniendo agua Nosotros vamos a estar Nosotros vamos a estar pendientes De que la instalación se haga Y que ustedes tengan agua El día de hoy Ya Esa es básicamente La reunión Que nosotros Bueno El motivo Por el cual nosotros Nos encontramos presentes Y lo que siempre Les voy a pedir No hay que hacer La aglomeración Por el tema Que seguimos Con la pandemia La emergencia Por favor Hay que retirarnos Hasta que esperar Que la bomba Se ponga en funcionamiento En el transcurso De la tarde Ya se está Llegando el agua Para sus viviendas Muchas gracias señores Gracias a John Varga Que nosotros Vamos a tener agua A partir de las 5 Como se dice Gracias ¿Alguna palabra por favor? También queremos agradecer Gracias por él Vamos a tener el agua Porque también Como es necesario El agua para nosotros mismos Y ojalá que sigamos adelante También que nos apoye Hasta el último Que Dios le bendiga a todos Estamos humanitarios Que nos digan Y nos escuchen como pueblo Eso quiero Que no se esconda Como el otro alcalde Yo voy a luchar Que sea alcalde de Casagrande Voy a ser la primera Que voy adelante Hola, buenos días Yo soy dirigente de Azapar Estamos agradecidos Con el alcalde John Vargas Porque desde el primer día Que hemos ido Nunca nos ha cerrado las puertas Siempre ha estado con nosotros Apoyándonos en el momento Y estamos muy agradecidos Ya que esta se va a completar Porque hemos estado Muy desesperados por el agua Todos ahora Todos estamos Como se dice Contentos Porque el agua es vital Para todos Estamos muy agradecidos Gracias por todo Gracias al alcalde John Vargas ¿Algún cargo? Sí, secretaria de Azapar Dirigencial Secretaria de Azapar El agua está ahí Nunca nos ha dejado Y esperemos que todo salga bien Y la gente de Roma No nos falte agua Agradecer a John Vargas Y a Israel Nada más Todos son demás ¡Vamos! Gracias por ver el video.